Corazón, de Edmundo de Amichis, Diario de un Niño, 81º, Mayo, Los Pequeños Minos Válidos, Viernes 5. Hoy no he ido a la escuela porque no me encontraba bien y mi madre me ha llevado al Instituto de los Niños Minos Válidos donde fue a recomendar a una niña del portero, pero no me ha dejado entrar. Supongo, Enrique, que habrás comprendido por qué no te he dejado entrar para no presentarte entre esas criaturas dichotestichadas como muestra ostentosa de un chico sano y robusto. Demasiadas ocasiones se les ofrecen para hacer dolorosas comparaciones. ¡Qué espectáculo más deprimente! En cuanto entré sentí una gran congoja en mi pecho. Habría unos 60 entre niños y niñas. Pobres huesos torturados, pobres manos, pobres piececitos encogidos y atrofiados, pobres cuerpecitos mal contrahechos. Pronto pude observar guapas caritas, ojos llenos de inteligencia y cariño. Había una niñita de nariz afilada, barbilla puntiaguda, que parecía una viejecita, pero con una sonrisa de dulzura celestial. Algunos, vistos por delante, parecen completamente normales y sin ninguna deformación, pero al volverse se le parte aún el corazón. El médico del instituto los ponía de pie sobre los bancos y les levantaba la ropa para tocarles el vientre abultado y las articulaciones. Las pobres criaturas no se avergonzaban debido a la costumbre de estar desnudas y que las examinen y palpen por todas partes. Y pensar que ahora están en el mejor periodo de su enfermedad y que casi ya no sufren. Pero, ¿quién puede saber cuántos sufrieron durante la deformación de su cuerpecito cuando aumentando la enfermedad veían que disminuía el cariño alrededor de ellos, abandonados los pobrecitos horas y horas en algún rincón de una habitación o de un patio, mal alimentados y a veces torturados meses enteros por vendajes y aparatos ortopédicos inútiles? Ahora, gracias a los cuidados de personas competentes, a la buena alimentación y a la gimnasia muchos van mejorando. La maestra les obligó a hacer gimnasia. Laba lástima ver cómo, ante cientas órdenes, extendía bajo los bancos sus piernecitas fajadas, oprimidas entre los aparatos nodosas, deformes, unas piernecitas que se habrían cubierto de besos. Algunos no podían levantarse del banco y permanecían con la cabeza caída sobre el brazo, acariciando las muletas con la mano. Otros, al mover los brazos, notaban que les faltaba la respiración y volvían a sentarse muy pálidos, pero sonriéndose para disimular su impotencia. Ah, Enrique, tú y los que estáis bien no apreciáis la salud. Yo pensaba en los chicos sanos y robustos que las madres llevan a pasear, como en triunfo, orgullosas de su belleza. Y habría estrechado todas aquellas pobres cabecitas contra mi corazón. De haber estado sola, sin obligaciones familiares, de buena gana, me habría quedado allí para dedicarles toda mi vida, servirles, hacerles de madre hasta los últimos instantes de mi existencia. Entre tanto, cantaban y lo hacían con sus vocecitas delicadas, dulces y tristes, que llegaban al alma, mostrándose muy contentos porque la maestra los elogió al terminar. Mientras pasaban por los bancos, le besaban las manos y los brazos para demostrar su gratitud a quien tanto se desvela por ellos. Y es que, además de reconocidos, esos pobrecitos son muy cariñosos. Y algunos son listos y estudian con notable provecho, según me dijo la maestra, que es joven y agraciada, mostrando su bondad en el semblante, pero con cierto aire de tristeza, como reflejo de las desventuras que ella acaricia y consuela. Veritísima muchacha, entre todos los que se ganan la vida con su trabajo no hay nadie que lo haga más santamente que tú, tu madre.